¡Hada! ¡Buaaa! ¡Qué bonito tío! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh, oh! Un momento... ¡Oooooh! ¡Yeeeeee! Bueno, bueno, bueno gamers, que poi, bienvenidos a un nuevo vídeo de reinicio de este quinto aniversario Y tenemos novedades a la espera de que ya venga la tercera parte Tenemos fresquito el banner de los gammas, tenéis videitos en el canal respecto a ellos, se vienen los showcase también Pero no hay que dejar de hacer lo que hacemos cada semana Tenemos cositas que analizar y que vamos a analizar en el presente videito Y es que como novedad principal, lo tenéis en el overlay, hoy hemos recibido la llegada de la transformación en blue del protagonista de Dragon Ball Legends Charlotte, que después de 3 años está recibiendo actualizaciones y eso es bastante bien Ahora iremos a ver las habilidades porque ya lo hemos desbloqueado Y tengo que deciros que subiré un videito con esa parte de la historia para que veáis todo el rollamen Para desbloquear a este Charlotte Blue Primero que nada, como habéis visto en la introducción también, vuelve Gogeta Blue Ultra en el banner Ultra al uso de este Gogeta Blue Del cual me alegro porque yo ya lo tengo al máximo, a 14 estrellitas Gracias a la suerte y gracias pues sobre todo a la suerte Tenemos nuevo Zenkai, se esperaba que no viniera hoy pero al final ha venido hoy el Zenkai de 17 Y luego iremos a ver su Gauntlet y a ver sus nuevas habilidades La parte 14 de la historia ya se ha actualizado al libro 5 que es donde desbloquearemos al señor Charlotte Blue Y tenemos nueva raid de aniversario que podremos ver ya en detalles con los personajes que tendréis bufados Tanto en probabilidad, incluye en al Gogeta Blue Ultra como en dropeo de monedas Que no cambia mucho salvo los personajes finales Ahí tenéis al Gogeta Ultra que me va a dar 20 moneditas que no está nada mal Y los personajes de movies de abajo incluyendo a Bojack y a Janemba Ya sabéis que podéis veniros a esta pestañita para ver que personajes tenéis para usar Y aquí vuelve la androide verde Free to Play, la 18 Free to Play Que en su día me dio muchísimas alegrías Y el Vegetta y el Goku de la chaquetita de la película de Super Broly Así que ya tenéis más Free to Play que farmear Tenemos platino para Sparking, no LF nuevo En este caso el afortunado es Vegetta Goth Tenéis aquí las stats que son una absoluta burrada Pero cuya opinión ya sabéis cuál es La opinión mía ya sabéis cuál es Que es insuficiente como para resucitar a un personaje En su día este Vegetta se usó mucho en el tag de Gozki con el Goku Blue Que ha recibido también platino últimamente Pero yo considero que estos platinos no resucitan a los personajes Por mucho que este Vegetta sí que tenga un cover No creo que sea suficiente como para volverlo a llevar a un meta en PvP Desde ayer que tengo que comentarlo Tenemos el evento de la peleita diaria con los tickets de 10% de LF Esto es una pelea diaria Iréis desbloqueando una fase por día Que durará un total de 3 días Que obviamente estará orientada a usar los personajes nuevos de aniversario Completando cada pelea obtendréis un ticket de LF al 10% Con 10% de probabilidad de obtener un LF Y cuando los tengáis todos pues podréis gastarlos en las Summons A modo de Multi o a modo de Single Ya como vosotros decidáis Y ahí teníais los LFs que incluye el banner Tenemos el Bonanza activo desde el pasado día 26 Hasta el próximo día 3 de Julio Como veis ahí arriba del todo Así que si necesitáis farmear algún equipamiento Pues ya podéis tener en cuenta este Bonanza La segunda parte del Change Time Ya tenemos las misiones del Change Time Como veis aquí Desde el pasado 24 de Junio Hasta el próximo 8 de Julio Que podremos hacer estas misiones Y la operativa es la misma Obtener 10 tiquecitos verdes que veis aquí Y 10 tiquecitos de plata que veis aquí Los tiquecitos verdes servirán para canjear los números Y los tiquecitos de plata para canjear un ticket dorado ganador Ya sabéis, igual que la parte 1 Cuando llegue el Reveals and Staff Para anunciaros la tercera parte También os dirán Que numeritos son los ganadores En la primera parte tuvimos suerte Vamos a ver que suerte tenemos en la segunda Y nos vamos a eventos Para ver que eventos tenemos nuevos En la pestaña de recomendados Tenemos la nueva Raiz Que ya hemos visto los personajes que se pueden usar Y aquí tenemos el evento de la batalla definitiva Ya tengo un combate hecho Que fue el de ayer Hoy se desbloquea el segundo Y ya sabéis que tenéis de 3 días En 3 días Para ir haciendo estos combates Hasta que obtengáis los tickets Como os digo Orientados a los personajes del aniversario A los personajes nuevos Tenemos aquí el Gauntlet de 17 En el cual los personajes buffados Son de color verde Y está orientado nada menos que a Piccolo Piccolo, Magenta, Gamma, Uno, Broly, Metal Cooler Y el Cooler Free to Play Yo creo que es facilito este Gauntlet Y ahora iremos a ver al bicho A ver que reward le han podido hacer Aquí tenemos los eventos Free to Play Del Goku Chaqueta Y de la 18 verde Y el Vegetta se encuentra aquí abajo Es un Rising Battle Ya sabéis Un modo de juego de torre En cuanto a las misiones Misioncillas Misioncillas buenas Y maravillosas Primero que nada En especial Tenemos aquí las misiones de Salot De refuerzo de Salot Que en mi caso son dos titulitos Completar la parte 10 Libro 3 capítulo 9 Y la parte 14 Libro 5 capítulo 7 Es básicamente desbloquear al Salot Blue Y ya estaría El Change Time Las misiones son exactamente iguales A medida que pasen los días Lo iréis haciendo Gasto de energía Completar misiones diarias Y poquita cosa más Se actualizan las misiones De aventuras Que las tenemos aquí Las nuevas misiones de la Raid Con los honores de aniversario Que se desbloquearán más Cada vez que lleguen nuevas Raid Y por supuesto Las misiones de la batalla definitiva Completar 3 fases 6 fases 9 fases 12 fases 15 fases Y 18 fases Si completáis todas Recibiréis otros 10 tickets Con 10% de LF Así que no lo olvidéis Y antes de continuar He de deciros Que en la Givebox Hemos recibido La caja Que contiene Los 5 tickets De cada banner De aniversario Lo he recibido En la Givebox Aquí arriba Deberíais tenerla También vosotros Lo tengo aquí En objetos En set de objetos Y aquí tenemos La cajita Como veis Lo que incluye Es lo siguiente 5 tickets de cada banner De los Gammas Y de Piccolo 100 gomas de borrar 300 de energía 300 skip tickets Medallas Sauls Y medallas De intercambio De piezas Que como veis Tengo el máximo Y el exceso Se perderá Así que Le doy a abrir No me corren ninguna prisa Las fichas de pieza De momento Y abrimos la caja Ya tenemos Esos tickets Si nos vamos A las Summons Pues Tenemos el banner De Gogetita Blue ¿Recomendable tirar Al Gogetita Blue? En mi caso no Porque lo tengo A 14 En vuestro caso Yo tendría Mucho cuidado Porque ya no Nos van a anunciar Lo que es un banner LF al uso Sino el próximo Ultra Que llegará En este aniversario En la tercera parte No sé si anunciarán Algo raro Con el Tercer Reveals and Staff Pero yo me andaría Contiento Ya sé que es un Muy buen personaje Y es Goz Pero yo me andaría Con cuidado Va a durar 13 diazas No creo que llegue A coincidir Con el nuevo Ultra Pero yo Os recomiendo Encarecidamente Que tengáis cuidado Es posible Que lo que venga Este aún Más roto Visto lo cual Vamos a echar Un vistazo A nuestro nuevo amigo Azulado Que ha venido hoy Aquí está el bicho Vamos a ver Sus detalles De hecho le voy a subir Los parámetros al máximo A ver si se puede Perfecto Bien Antes de transformarse Sigue siendo Exactamente igual Y después de Transformarse Aquí tenemos Las stats Del animalito Transformado En Super Saiyan Blue Tiene el tag De ejército De Freezer Por el traje Que tengo puesto Y aquí tenéis Las cartitas En este caso Transformado En Blue Su Blast Tiene contraprotección Es decir Que si lo ejecutáis Contra un Armor Blast Pues tendrá Más 150% De daño El especial move El que queráis ponerle Y su carta verde En este caso Robará una carta De Blast 10% de recuperación De salud Y Ki Más 30 Cancela degradaciones De habilidad Y estados alterados Propios Tiempo de espera Menos 2 Para cambiar Entre aliados Y tiempo de espera Más 2 Para que el rival Cambie entre aliados Dos veces Y su main ability Ya transformado En Blue Robará carta verde 25% de recuperación De salud Y Ki Más 50 Daño infligido Propio Más 30% 15 contadores Y probabilidad De crítico Propio Más 20% No se puede cancelar Su pasiva Infunde los siguientes Efectos Asimismo Al transformarte Daño infligido Más 70% No se puede cancelar Costes De cartas De blast Menos 10 No se puede cancelar Y costes De especial move Menos 10 No se puede cancelar Infunde los siguientes Efectos Asimismo Al entrar en pelea Robará carta De destreza De blast Velocidad De regeneración De Ki Más 50 15 contadores Y probabilidad De crítico Más 20% 15 contadores Infunde los siguientes Efectos propios Cuando dos aliados Caen abatidos Cuando se queda solo Velocidad De regeneración De Ki Más 50% No se puede cancelar Y aumentará en 100% El medidor Único Este Salud Blue Tiene barra única Circulito Que aumentará Con esta segunda pasiva Cada vez que usemos cartas Cuando estemos en la pelea Cuando el medidor único Este al máximo Infunde los siguientes Efectos Asimismo Una vez Robará un especial move 25% De recuperación De salud Y Ki Más 100% Daño Daño Infligido Más 40% No se puede cancelar Daño De especial move Infligido Más 40% No se puede cancelar Cancela Degradaciones De habilidad Y estados alterados Subirá la velocidad De robo De cartas En 2 No se puede cancelar Se pondrá Un anti-cover Durante 15 contadores E infunde los siguientes Efectos propios Asimismo Al robar cartas De blast Cuando estás en pelea Daño de blast Infligido Más 20% 10 contadores Y la probabilidad De crítico Más 10% 10 contadores Además Transformado En blue Tendrá cover Contra blast Tendrá cover De blast Conveable Con el especial move Bueno Una transformación Con bastante Crítico Bastante Daño de blast Orientado un poquito Más al blaster No se yo Como va a funcionar Pero bueno Luego lo probaremos Con esa barrita única A ver ese aumento De daño Y de crítico Y bueno Puede estar Bastante interesante Vamos a ver En cuanto a 17 Pues ahí tenéis Un poco las stats Ya con el Zenkai Al máximo No están nada mal En cuanto a strike Es un defense type Hay que recordar Y vamos a ver El reward Que le han hecho A ver si podemos Dilucidar Si esto va a ser útil O no Que yo creo Que no Su carta de strike Contundente Blast Contundente Su especial move Que infunde Los siguientes efectos Al acertar Daño físico Recibido Más 30% 15 contadores Y 40% De infligir Parálisis Yo diría que esto Ha subido Su carta verde La barrera Anulación 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 del ataque Enemigo A excepción De algunas técnicas Como Rising Rush Etc Y el enemigo Saldrá despedido Lejos Si estáis En rango Corto Con el enemigo Infunde los siguientes Efectos Durante la anulación Ki más 30 Siguiente daño Recibido Menos 30% No se acumula Hasta el final Del combo enemigo Y daño físico Infligido Más 30% Durante 40 contadores Con veable Con strikes Y con blast Su main ability Ahora Robará carta verde 30% De recuperación De salud Velocidad de robo De cartas Más 1 15 contadores Ki menos 60 Para el rival En funde A todos los enemigos Daño recibido Más 35% Durante 30 contadores Su Z ability Ya sabemos Que es un ataque Y defensa De blast Más 28% Para morados O androides Y su Zenkai ability Será para androide Un bench defensivo Sus dos pasivas Nuevas Infunde los siguientes Efectos Cada vez que usas Cartas de blast Ki propio Más 10 Infunde a todos Los enemigos Coste de todas Las cartas Más 5 5 contadores Infunde los siguientes Efectos Asimismo Cuando aciertas Con estas cartas De blast Una vez Ki más 30 Robo de una carta Al azar Si tienes 3 cartas O menos Y el número de veces Se reinicia Al cambiar De luchador Su segunda pasiva Nueva Infunde los siguientes Efectos Asimismo Cada vez que usas Cartas De strike Daño de special move Infligido Infligido Más 10% 15 contadores Y coste De cartas De special move Menos 5 15 contadores Infunde los siguientes Efectos Cuando vuelves Al banquillo Ki más 30 Para aliados Tiempo de espera Menos 3 3 veces Para cambiar Entre aliados Y daño Infligido Más 20% 15 contadores Para androides ¿Qué queréis Que os diga? Otro Zenkai De estos que no Se entiende Muy bien Pero bueno Que puede servir De bench A ciertas unidades Que hoy en día Pues pueden usarse En PvP Pero por mucho Que quieran Repito Resucitar Personajes antiguos Hace falta Otra cosa No hace falta Un bug de daño En mi opinión Sino otras cositas Que son mecánicas En fin Obviamente Habrá que hacérselo Y obviamente Habrá que tenerlo en cuenta A ver que Que puede aportar Aunque yo creo que Competitivo Poca cosa Señores Ya estaría todo el pescado Vendido Así que Os agradezco Que hayáis llegado Hasta aquí Para enteraros De las noticias Fresh Cost Que tenemos Y nada Por fin llegó Salot Blue Y ya estamos A esperas De lo que nos puedan Anunciar Si os ha servido Si os ha gustado Como digo siempre Dadle un buen like Y suscribiros Para más videitos Informativos como este Más summons Y más quinto aniversario Que todavía queda Y por supuesto El resto de contenido gaming Como Street Fighter Duel Las reviews Los top 10 Y en definitiva Todo el contenido gaming Que tenéis en el canal Os dejo ahí en la descripción Como siempre Todos los enlaces Y nada Señores Mi calvo del amor Se despide por hoy Y yo también Gamer Yo os saludo Hasta la próxima Chim有一 Chim 32 He He He